¿Realmente piensan ustedes que Ucrania puede vencer a una potencia como es Rusia, que además es una potencia nuclear? Me deja francamente muy preocupado. ¿Piensan que se puede tomar Crimea a través del estrecho de Perekhov? ¿O tendrán que hacer un desembarco tipo Normandía con qué y dónde? Seamos realistas, por Dios. En segundo lugar, cuando plantea que Ucrania tiene que realizar su autodefensa a través de una fuerte producción de armamentos, para tener una producción de armamentos hace falta tener compradores, porque no es posible mantenerla de una forma interna. ¿Quieren crear una Prusia absolutamente incapaz porque los armamentos sofisticados no se pueden crear si no se exportan para poderlos justificar económicamente? Mire, esta es una guerra que Ucrania no puede ganar y que Rusia no puede perder.